Bien, hola, ¿cómo están gente de YouTube? Pues bueno, hoy día pues vamos a continuar con la quinta parte Pero primero vamos a ver si se han cumplido los requisitos Que yo pienso que sí, ¿eh? Esta es la cuarta parte, tiene nueve likes, ok Nueve likes, está bien, han reventado ahí los likes Pero bueno, de repente seguiremos creciendo después Cada vez que haga más videos sobre esta sección Ahora, ahí está, este es el comentario de Alan Gamer Que me dijo muchas gracias por jugar mi nivel Bueno, mis niveles serían Obviamente yo le respondí Igualmente gracias por participar en esta sección amigo Así que voy a fijar aquí su comentario Y vamos con el usuario que escogí, que es este Ya la cuarta parte, ¡wow! Cuenta a Bertito X Más información Posdata Yo también odio la FlatingBot Y yo le respondí yo también Gracias por la opinión y el comentario mío Y aquí le voy a poner modificar Está seleccionado para esta sección Muy bien, así que vamos al GD Bien, ya estamos aquí en el GD Así que vamos a primero ver mi perfil ¡Oh! Miren, aquí está 773, muy bien De repente llegamos a los 800 o 1000 ¿Quién sabe? De repente llegamos a los 1000 likes Sería increíble Por lo menos debería tener igual que los suscriptores que tengo en mi canal Pero bueno Vamos a ver Sí, aquí está Alan Gamer Ya tengo cuatro amigos Genial, ¿eh? Genial Es una, como dije Es una buena forma entretenida de hacer amigos Y la verdad es que está funcionando bastante bien Vamos a entrar al perfil de Albertito A ver qué tenemos Aquí está Listo Albertito X Tiene 8.544 estrellas 10.403 diamantes 149 monedas 1.384 user coins Y 124 demos Es un buen jugador No tanto como Alan Gamer Pero es un muy buen jugador, ¿eh? Aquí tiene sus publicaciones Dice Pásense por mi canal de YouTube No muerdo aún También tiene Que no puedo tomar más de dos tazas de café ¿Y quién lo ha decidido? Bueno Tiene buenas publicaciones Vamos a darle like primero aquí Obviamente vamos a pasar por su canal A ver si sale Vamos a dejarle su like Y también tiene ahí su canal de YouTube Que después lo voy a ver Vamos a ver sus niveles Tiene 11 Tiene 11 11 niveles Vale Es este Deceptio Vamos a ver ¿Qué nos dice en la descripción? Tres puntos Bueno No hay nada que comentar Vamos a ver ¿Qué es esto? Como ya dije Yo no prometo nada En pasarme los niveles ¿Eh? Si me los paso Genial Si no, no Oh No está mal De hecho No está nada mal Vale Oh, ahí hay un corazoncito ¿Eh? Uff Vale Vale Esos corazoncitos No sé Vale, vale Antes de hablar Primero Quiero pasarme a este wey Perfecto No Bueno Bueno, vamos a ver Voy a intentar capturar ese corazoncito Si es que se puede Porque son dos ahorita Ahí hay tres O sea, imagino que hay tres corazones Me imagino yo A ver Si, ahí se viene Creo que es Ese Ese se va a transformar en un corazon Creo yo Ahí está ¿Qué? ¿No lo agarre? ¿En serio? Bueno Vale Vale Vale, si agarre ese corazon ¿Vale? Hay monedas ahí ¿Eh? No Pero es que ¿Cómo me vas a poner eso? Bueno, sigo A ver Voy a intentar pasarme esa doble Si no Yo pienso que lo puedo deberir Además El nivel está bueno No está mal Es un nivel tétrico Es un nivel triste Pero No sé por qué no tiene criaturas O sea, debería tener ¿Eh? Por lo que estoy viendo O estrellas Mínimo Ahí está Lo capturé Perfecto Y cambia el contorno O sea Está bien Me gusta, ¿eh? Así que Albertito Enhorabuena En un directo mío No sé si me habrá mandado Este nivel Albertico Uf, casi, casi A ver Voy a intentar Llego Otra Es que Ni siquiera Ni siquiera he podido llegar A la Al Waydoble Ni siquiera He muerto antes El comienzo El comienzo El comienzo Se parece un poco Al nivel que yo tengo De carnivores Que Va cambiando así De De cubo mini Al normal El portal Va cambiando No sé Pero me hace recordar A mi nivel Me olvido Me olvido Lo siento Me olvido Vale, a ver ¿Por qué no lo cojo? ¿Por qué no cojo? ¿Por qué no cojo la moneda? ¡No! Vale, vale Me ha gustado, ¿eh? No está nada mal Pero igual lo voy a comentar aquí Buen nivel O sea Cuando me lo pase Tal vez Le ponga GG Pero Está bueno Ah, Feature Yo le puse Entonces sí lo jugué En un directo Sí lo jugué Por ahora Pues Sí Estoy Segundo Albertito No se lo pasó En segunda vez O sea Yo pensé que se le iba a pasar Bueno Vamos a darle su like Y esto es Un Es un 6 Para mí es un 6 Bueno Vamos al siguiente Esto seleccionado Porque lo voy a guardar Me ha gustado Vamos a ver este Team Paradox Dice I hope you like it Ok Me gusta el fondo, ¿eh? Está bueno Los saltos de velocidad O sea Cuando va cambiando de velocidad Es muy difícil saltar A tiempo Bueno A mí me cuesta En lo personal No sé si a otro Le costará Pero A mí me cuesta Horrores ¿Por qué no salto bien? Más Vamos Por favor No estés perdiendo Cada rato Tío ¿Vale? No 20% Es algo Que no pensé De que lo iba a hacer Tan mal Pero bueno Lo voy a comentar aquí Me ha gustado Vamos a ponerle aquí Un buen nivel Y sí También Lo he jugado En directo O sea Aquí me dicen Feature Para mí Lo debería tener Ahí está Estoy segundo Otra vez Como siempre Es que Es que Estos niveles son buenos Pero Me resulta un poco complicado Jugarlos bien Así que le voy a dar De lo que he visto Obviamente De lo que he visto Es un 6 Por ahora Imagino que otro Será más difícil Y vamos a ver este Halcyonic Love ¿Qué dice acá? I love you forever Ok Imagino que es de él ¿No? Ah También Está seleccionado O sea Que imagino que ya lo habré jugado Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Por qué salte ahí? Vale Reconozco que Albertico Decora muy bien Ya que él Decoró El nivel Del cielo O sea El remake Que subí Y la verdad es que Lo hizo bastante bien Ojalá que Albertico Acepte decorar Alguno de mis collabs Porque debería O sea Tiene un gran talento Para la decoración Vale Creo que esto me lo paso Vale No sé que viene aquí Ah vale Es una nave No sé si esto Debería tener estrellas Pero me gusta O sea Está bueno Vale ¿Qué más viene? ¡No! Y ni siquiera He podido llegar A un A un buen porcentaje No recuerdo Si en los directos Me los habré pasado Estos niveles Que habré jugado No sé Yo pienso que no ¿No? Porque si no Se me hubiera guardado Vale Por favor Haz algo bien Por favor Ok Decente Perfecto Perfecto Creo que me lo paso Creo que me lo paso Creo que me lo paso No puede ser En serio Men Lo único que me queda Hacer es esto Dios Cómo pude cagarle En el 98 Tío Bueno Buen nivel Igual O sea Y le voy a poner aquí La marca del 98 Ahí está Me gusta Ahí tenía Me gusta Vamos a ponerle aquí Sí Soy tercero Tío O sea Qué mala suerte Que se me haya lajeado O sea Yo sí sentí un lag Ahí Con el wey Mini Y justo se me alzó Para arriba Tío No puede ser Bueno Vamos a ver El siguiente Dice N Nikes A ver Vamos a descargar La rola Y vamos a ver Un nivel Con decoración variada De mis otros niveles Para celebrar El 2020 Espero que les guste Bueno No está mal Vamos a ver Me gusta la descripción Vale Es decoración Igual Un poco igual Que la anterior Y no la cagues Por favor Ahí está Vale Aquí sí Un poco que varía Ok Uff No sé ni cómo No morí ahí Vale A ver Se puede perder Como es un normal No creo Que Que vuelva a perder ¿No? 35% Ya es Suficiente Imagino que esta vez Me lo podré pasar No sé Tampoco no puedo decir Que sí Pero el nivel No es tan difícil Las cosas Como son Vale De repente Con este nivel Me lo paso No 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 Por favor No la cagues No la cagues Me gusta El nivel En serio Lo voy a poner aquí 72 No prometo pasar Merece featura O sea Ya Estos comentarios Están buenos Ya para qué A ver Vamos a ver Que pues Si estoy primero Vale O sea Lleva bastante lejos Pero en esa En ese bufo Me faltó darle bien Al orbe negro Porque No le di bien Por eso Me choqué para arriba Vamos a darle su like Y esto es Son de lo que he visto Es fácil Es un 6 O sea Si o si Hay felix A ver Vamos a descargar esto Que dice I waited to Till you But I was She by nature Tres puntitos O sea Si alguien entiende inglés Por favor me lo dice Porque no No sé Pero bueno Vamos a ver este Don't know Mommy No tengo Mi Fuck 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 Ah ahí están Las lyrics Para los que Para los que sepan Inglés Porque yo ni me acuerdo Mi corazón Por favor No me pongas Esos cambios Por algo Me tengo que pasar Algo No Vale Ah vale Vale Esto es para Solamente para Escuchar la song Y bailar I try Justi To 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 Inside Me 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 encanta Es un gran nivel Esto es Feature Si o si Uff, vale No Vale Sé que puedo, aunque sea Pasarme este nivel Por lo menos uno, carajo Creo que este es el video Más decepcionante Que he hecho, eh De esta sección Vale Porque no me pasó ni un nivel Estuve cerca de pasarme uno Y morí en el 98 Y ahora Morí en el 90 O sea, que más mala suerte me puede llegar Vale, aquí Windy falling inside me I wanted to tell you Drive, drive Drive it I still remember Vale Of you all night Vale, por favor No la cagues aquí Por favor Hazlo bonito Bien Bien, ya Listo, GG Con esto Ya creo que Me merezco un Oscar, ¿no? Aquí lo voy a poner Esto, sí o sí Merece un Friature En serio GG Vamos a ponerle así Friature roto No seas malo Ya le puse Entonces sí lo jugué En un directo, ¿eh? Para mí es Friature sí o sí Ya no tengo por qué grabar más A ver, estoy Segundo ¿Había coin? No jodas Yo no había visto Coin Pero bueno Este ya lo pasé Así que es normal Vamos a ver Los siguientes Uuuu Pinloat Nooo Voy a tener que tararear De nuevo la canción De ti En un segundo me enamoré Pero ni en un siglo Te olvidaré Vale Eh, le salen las frases Del corazón A Albertito X, ¿eh? Vamos a ver este primero Voy a tener que tararear La canción I love you La Madre Ya me morí I love you Na 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 ¡Ya! ¿Qué tenía que hacer ahí? Vale, voy a darle unos intentos más al llegar a la parte doble ¡Ya! ¿Qué se dice? No, vete al carajo Ni siquiera sabía lo que hacía Vale, un intento más Creo que le he dado En esa parte de la araña ya no era doble Era uno normal Así que creo que me lo salvo I love you Na 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 I love you Na 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 I love you I love you I love you Si tengo que saltar ahí Ok No 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 Coño Vale vale lo voy a guardar Porque Porque si 68 Bueno aunque sea me he pasado un nivel Por lo menos estoy llegando bien Vamos Espero Que les haya gustado mi tararrío Porque Es una manera de que no me salte el copyright en esta canción Aunque sí, creo que sí tienen Vamos a ponerle aquí Una buena Cover, ahí está O sea, ya con esto es suficiente 68 lo voy a poner ahí Este no le he jugado, creo, eh No, no le he jugado Vamos a ponerle aquí Sí, soy tercero, soy tercero Dios Yo prometí que no me los iba a pasar, eh Posiblemente Me pasó uno nomás y el otro que se me lació en 98 Bueno, vamos a ponerle un 6, creo yo, eh Por lo menos es un 6 esto De lo que yo he jugado Vamos a guardarlo Y queda este Colors Vamos a descargar la canción Descarga, descarga, descarga Y, eh, ¿qué me dicen? Esto lo tengo completado Eh, hey again O sea, hola otra vez I heard you and got my new level Ojalá que disfruten su nuevo nivel de Albertito No me acuerdo de qué era este nivel Pero me lo he pasado Bueno A ver Colors Como este creo que ya me lo pasé No sé si lo habré grabado Ah, sí Sí, creo que sí lo grabé Así que voy a jugar un poquito Para que ustedes lo vean Solamente un poquito Porque sí, eh O sea Yo ya lo tengo pasado Así que no tengo por qué pasármelo de nuevo Además Que el nivel me gustó Por eso también lo subí, ¿no? Bueno No sé ni cómo lo hice Pero bueno Ya lo vieron Ahí está 35 Esta parte sí es un poco liosa Pero bueno Ahí está Yo ya cumplí Así que Aquí está mi comentario Yo ya no tengo por qué comentar más Porque esto ya estaba completado Y aquí Sí, aquí está mi Pero lo malo es que Ni siquiera encontré las coins Creo yo, eh Vamos a dejarles un like Y esto es un... Creo que me acuerdo un poco De todo el gameplay Y yo le pondría un 7, ¿vale? Es mi decisión Vamos al siguiente Que es este Que también me lo he pasado O sea Todos los niveles que me le he pasado Pues jugaré Uno o dos O tres intentos máximo ¿Qué dice en la descripción? Un nivel simple Dedicado a todos mis amigos Y para vos también Guapo Besos y abrazos para todos Gracias Gracias a Vertico Ah, sí También lo subí esto, eh Sí Pueden buscar ahí en mi canal Creo que sí lo subí Pero está junto con los niveles aleatorios Creo yo, eh Tiene buenos niveles, eh En serio Ahí está Una sandía Mira, una sandía Con cara Con rostro La verdad increíble O sea, yo ni siquiera puedo darle ese efecto Ahí están las paletas de helado Eh... Ustedes pueden escoger el sabor Vale Y ahí está el sol Ocultándose No, no saltes Ok, no salto Y ya me lo pasé Asombroso Vamos a ver mi comentario Creo que está aquí, ¿no? Falta nomás que no esté Ahí está GG merece estrellas Obviamente Y creo que es el que tiene más likes Sí Bueno, es el tercero Vale No está mal Y aquí está También soy el puesto 7 Y vamos a dejarles un like Y esto es un... 5 para mí, eh En la persona Vamos al siguiente Que es este ¡Wow! Este nivel, tío Este nivel es genial Aunque sí En Facebook También subí este nivel De mi... De mi usuario Y... Recibí algunos comentarios Que realmente el gameplay Algunas veces no está bien logrado La decoración algunas veces No está tan bien Pero a mí me gustó ¿Verdad? Y sí Algunas personas tienen razón Pero... Comparándolo con otros niveles Está bueno O sea Sí o sí Debería merecer Feature Vamos a verlo Un poco Porque ya no tengo por qué pasármelo ¿No? O sea Solamente es jugarlo un ratito Para que ustedes lo vean Por lo menos Un 35% O no sé No sé cuánto Tampoco llegaré Ya, bueno Llegué al drop ¿Vale? Bien 19% Y justo morí En esa vaina Así que Ya está Vamos a buscar aquí Mi comentario Creo que debe estar por aquí Aquí está Excelente nivel Felicidades a los integrantes Del collab Merecido Epic Bueno, yo le he puesto Epic Pero Para algunos Serán Feature Completado con las dos coins Aquí dice Después de cuatro meses De creación Ese es Su Nivel final I hope You like Y breces y abrazo Que la verdad Que también está muy bien Soy tercero Soy tercero Así que vamos Al siguiente Porque ya Los likes Y los Y la dificultad Y ya está ¿Y qué eran estos dos? Vamos a ver Esto no los he visto Creo, eh Están en 0-0 Vamos a ver este Happy birthday Darklegs Vale Es Un Un saludo De cumpleaños Para alguien llamado Darklegs Que no sé quién es Pero bueno Vale, esta canción Me encanta Porque esta canción Es del Yatagarasu Y queda excelente Carajo O sea No del Yatagarasu Que ustedes ven No, o sea Otro Oh Vale, vale Es un buen challenge O sea Está bueno A ver si Por lo menos Llego a un buen Resultado Se va la miércoles Este miro Es un challenge Muy Muy difícil ¿Qué? Creo que tenía que subir Para arriba Pero bueno Ahí queda el challenge Un poco lioso Pero Ese wey De velocidad Por cuanto Está jodido Yo lo voy a poner aquí Buen challenge O sea Está bueno 37% No he podido llegar más Lo siento No puedo Vamos a ver Ah, estoy Segundo Vale, vale Y Albertito Llego al 80% Obviamente Él es el verificador Del nivel Así que Yo pensé que se lo iba a pasar De nuevo Y esto es un 7 No 6 7 7 7 De lo que he visto Por ahora Vamos a ver el último Que es Sashin Seishin Stars Layout Que dice Mega colar Con amigos De GD Secuela Ah, es la secuela Esto me interesa Ojalá que sea bueno O sea Si va a ser una secuela De Kone Va a estar brutal Ahí está Perfecto Vamos a divertirnos un poco Vale El gameplay No está mal De hecho Es un poco más cómodo Que el Kone Original Yo como subnormal Acabo Dejo porque Está muy difícil Esa parte Creo que Va a ser más difícil Que Kone Va a tener Algunas partes Cómodas Pero otras Van a ser Jodidas Así que Si realmente Albertito Va a ser Esta secuela Cuando esté terminada Lo voy a ver A ver si cumple Las expectativas Vale No ¿Por qué soy tan Imbécil Tío Vale Vale Ahí lo dejo 34 No está mal Tal vez me lo podría pasar No sé Vamos a ponerle aquí Buen Avance En el layout Y va a ser muy complicado Vamos a darle aquí 34 Aquí en original No hay nada Ok No hay nada Vamos a ver Si Estoy último En serio En serio Like Y también Esto sería Un De lo que he visto Es un 6 O sea Difícil Pero no tanto Y listo Muy bien Ahora solamente Me falta ver Su canal En youtube Vamos a ver Bien Y salió Su canal Que se llama AlbertitoX Obviamente Yo ya también Ya estoy suscrito Y vamos a darle En videos A ver Que es lo que sube Y aquí está O sea Sube Geometrias Obviamente En los niveles Y aquí está también El nivel que les digo De T-Sky De 10X20 Que Él Hizo La decoración Y arregló Algunas partes Del layout Que yo tenía Y la verdad Es que le quedó Bastante bien A mí en lo personal Me gustó Ojalá que el nivel T-Sky Tenga Estrellas O featuras En el Geometrias De Roto Ojalá que Roto Lo vea Y que digan Ah si Este nivel está bueno Así que le doy Y Tiene 20 suscriptores Son pocos Pero Si ustedes quieren apoyar Y ver sus videos Y si les gusta Pueden apoyarlo Les prometo Que va a ser genial En serio Así que Abertito Un saludo para ti Y gracias En serio Por apoyarme A mí En algunos niveles Y también En Discord Te lo agradezco Un montón Así que Vamos al género Bien Eh Ya está Ya le Vi sus niveles Ya vi también Su canal de YouTube Ahora Vamos a ponerle aquí Hola Soy Luis X20 Fácil y conciso Vamos a ponerle aquí Sumit Y listo Ya está Ya está solicitado Para que sea Mi amigo Quinto Ya Y bueno Esto sería El video De la quinta parte Si ustedes quieren Que haga una sexta parte Lo único que tienen que hacer Es Que este video Llegue a Cinco likes O más Así Cinco likes O más Y también Que Albertito X Obviamente Comente En este video Comente realmente Que le pareció Y tal cosa Ok Yo soy Luis X20 Y nos vemos Hasta la próxima Cha Chau Chau